Para los campeones Para los guerreros que no tienen guerra Para los que ya no luchan en la tierra Para los que dudan y no eligen nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes, los sobrevivientes Cambian ya tus sueños nada más Pon el mismo cuerpo con sal Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de hacer amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer amor Tiempo de lucha, de gran confusión Los peores que se aprovechan de su poder Porque son profesores Vas a volar de este colegio Y vas a ir preso por el resto de tu vida No, mami, para, no entendiste nada No, la que no entiendes sos vos, mi amor Porque soy una nenita inocente Yo vi cómo te abrazaste No, 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 basta, basta Cortala, mamá, cortala Vamos a hablar otro lado En la menopausia que la tiene así Vamos En serio que estás bien, Bianca Sí ¿Y entonces por qué tenés esa cara? Porque no me gusta estar acá Mirás y nos descubrí Está prohibido el sector de varones Bianca Miráme, estás así por roco Decime, dale Anda a dejar la cámara de una vez, Lola Bueno, está bien Pero vos hacés la de campana Bueno Perdón ¿Qué estamos haciendo? Nada Ah, no estamos haciendo nada Y con la camarita de roco en la mano Bueno, Guido, yo te puedo explicar Sí, por favor, explícame Porque no entiendo nada Es que solamente quería hacer una cosita Una cosita ¿Sabés que él odia que toquen su cámara? Bueno, pero Le dejé exactamente igual Como estaba en serio, ¿no? Igual yo no sé Qué va a opinar cuando se entere de esto No, no, no Guido, por favor No se va a enterar Si no le contás Pero puede ser terrible Yo no No, quedé tranquila Yo, yo no Andá, no, sí Sí, no le voy a decir nada Ay, bueno, gracias, eh Andá, andá Antes que te agarren ¿Eh? Así que Homosexualidad reprimida Má No entiendo por qué te pusiste así Bueno, fue un impulso Cuando vi que el tipo ese Te estaba abrazando Pensé que te estaba haciendo algo malo Ay, no seas exagerada, mami No es exageración Esto es muy serio No, no es nada serio Sí, es serio Yo vi perfectamente Lo que te estaba haciendo ese tipo Y ese tipo te estaba haciendo llorar No, no, viste mal Él me estaba consolando Y estaba llorando Por algo que pasó con Pablo ¿Y ahora qué te hizo ese chico? No te lo voy a contar No cuéntalo Porque soy tu madre Y tengo derecho a saber Pero tengo derecho Me dijiste que no me ibas a acosar Mamá ¿Qué te está pasando? No sé, mi cielo Tengo miedo que te pase algo malo Soy tu hija Nada peor que eso me puede pasar Cuídate de Octavio, sí ¿Por qué? No sé No sé Pero Tengo una mala espina Algo me dice que No sé por todo lo que te ha hecho Desde que llegó acá al colegio Ay, mamá Al lado de todos los profesores De este colegio Octavio es un bebé No te preocupes Bueno, igual desconfía de él No me preguntes por qué Pero es una sensación que tengo No te podés poner así Por cada sensación, mami No es lógico Bueno, no será lógico Pero igual tengo miedo ¿Cómo nunca fuiste miedosa? Siempre lo fui Solamente que cuando Cuando vos naciste Me curaste de pando Porque eras peor que la peste ¿Y por qué ahora te volvieron los miedos? Ya te dije que no sé, mi amor Pero no es normal Ok, ok Yo me voy a hacer ver Pero tú prométeme Que te vas a cuidar Que si te pasa algo malo Yo me muero No, me voy, posor No, mamá Está bien Te lo prometo Disculpen en las interrumpas Pero nos tenemos que ir Soñas tarde Bueno, voy a recoger mi libretita Y ya vengo Mi vieja está mal ¿Cómo que está mal? Te dijo que se sentía mal No, no, no No, no, no No es físico Es como del alma ¿Estás saliendo con alguien? No Es eso Es eso Necesito un novio ¿Vos tenés alguien para presentarle? ¿Yo? No, no, no Igual tu mamá no quiere Me dijo que no quiere No me importa Lo que quiera o no quiere a mi mamá Vos le vas a conseguir un novio ¿Está bien? Encargate Me voy a en arruinar Ok Encargate de eso No te mire Cuidate Corre camino El coyote Te va a comer Y en el desierto Te vas a morir de sed Vas por la carretera Y te vas a subir No 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 ¿Qué pasó? La cámara, loco La cámara Uy, mirá como la hiciste ¿Se te cayó? No ¿Qué hiciste? Yo agarro al que fui Pero mirá como la dejaste No, no te pongas mal ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tendrás algo de homosexualidad reprimida? Digo, estás a punto de llorar Como una niñita Por un pedazo de fierro Que no vale lo más Ya Bueno, ya que estás solo Aprovecho para contarte Que ya lancé un curso de modelos ¿Qué me estás jodiendo? No No, de verdad Es para ayudar a mi mamá Pero pará Habíamos quedado en que nos íbamos a avisar Todo lo que decíamos Todo lo que hacíamos Me olvidé Bueno, ya lo hice Ah, claro Bueno, yo soy un estúpido Yo me ofrezco Para compartir el cargo de presidente O sea, te doy toda mi confianza Y vos no tenés ni esto de ética Como vos O un poco menos ¿Qué? Mirá, ¿qué? Estoy esperando una respuesta ¿No sos tan honesto como yo? Yo no te hice nada ¿Seguro? Mirá, no sé de lo que estás hablando Yo pude haber hecho cosas Pero siempre fui honesto con vos Claro Y siempre me respetaste, ¿no? Seguro Hola ¿Se pueden apurar? Hace un montón que estamos acá los dos esperando Bueno, no empeces porque estábamos grabando un tema Es solo la música todavía Pero creo que ya tenemos el tema para la vuelta de R. Wey ¿Qué? ¿De ustedes? No, de R. Wey Pará, pará, pará Yo no había escuchado un tema de ese pibe ¿Viste? Cosa que usa No, no, no Yo no lo voy a escuchar ¿Sabés que yo pensaba lo mismo? Pensaba que un chico así Con esas uñas negras Ese pelo Esas pulseras Jamás podía escribir un tema Pero ¿sabés que me sorprendió? Porque sí lo escribió Bueno Acá está Paren de discutir Y escúchenlo No, yo no lo voy a escuchar No, no, callate, nenes Queda, cha Me dio corriente Ahí va, ¿eh? A ver si Está bueno Está bueno, de verdad ¿Y la letra? Acá está Mira, ¿te gusta? Está rebuena ¿Qué es eso? Sí, un corazón para Francisco Pero me falta ponerle el nombre Unos brillitos Mirá lo que encontré Arriba de la mesa ¿Pero esto es la batería De la cámara de Rocco? Sí Igual si vas otra vez Al sector valores Conmigo esta vez no cuentes No, bueno, igual es un toque Voy, vuelo Vos, cuídamelo Sí, que fuiste vos Sí, pero no Fiste vos Fiste vos ¿Vos viste lo que hiciste? ¿Vos viste cómo me dejaste la cámara? Bueno, sí También te la agarré Pero no te la rompí, Rocco Viste cara de imbécil a mí Viste cara de imbécil ¿Viste cómo le hiciste bolsa? Te voy a hacer echar Yo estoy la cámara ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando? Sóltala ¿Qué te metes ahora? Yo me meto todo lo que quiero Le volvés a tocar Y te mato Vete ¿Qué trastornado? ¿No ves que es una changuita? ¿No viste cómo me dejó la cámara? ¿No viste cómo me dejó? ¿Qué me importa? La volvés a tocar Y lo último que haces en tu vida ¿Me escuchaste? Bueno, chicos ¿Más o menos tienen la letra? Sí, dale Sí, dale Buena play Buena Dije No voy a volver No voy a sentir No voy a pensar Y te vi Y todo cambió No pude negarme a tu mirada Será de Dios Que no te pueda olvidar más Será de Dios Que sea tuya hasta el final Será que al fin Tu corazón se despertó Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios No te asustes Soy yo Bueno, pero me asustaste Venga ¿A dónde vas? A ir a Francisco Para Para declararle todo mi amor Te juro que no pude pegar un ojo Pensando en eso Lola Vos ya me contaste como 10 mil veces Que fue tu hiper rovino No, evidentemente no entendés nada A mí nunca me defendió nadie ¿Entendés? Siempre me las arreglé yo sola Y él Se rejugó por mí Claro Y ahora está reagradecida, ¿no? Sí, agradecida Y mucho más Yo lo reamo Y tengo que ir a confesárselo Ahora que estoy segura Que él sentí lo mismo que yo Bueno, no importa Se lo decís mañana No Ya está mi suerte Dormí Mi amor Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de ser el amor Tiempo de ser el amor Hola Hola Hola, mi amor Necesito verte ¿Qué pasa? No, nada grave Pero necesito verte Te espero en el parque Bueno, media hora voy No, no, no Media hora es mucho No puedes venir antes Lo que pasa es que me tengo que maquillar Y me tengo que peinar Me tengo que vestir Y no puedo Pero por favor Es urgente Baja como estés Si estás bonita igual Bueno, ya voy ¿Qué pasó? Oh, Manuel Quiere que baje urgente Qué difícil es ser yo Arriba, Chaco Ay, Chaco Dale, dale Que estás Levántate Bueno ¿Qué haces? Ay, ayúdame A ver, ya me cambiaste No me descaras de asistente tuyo, ¿eh? Mi amor No lo soñé Laura vino a llegar aquí Y me besó Laura me besó Seguro, seguro, seguro aquí Es verdad Estaba aquí, sí ¿Sabés qué? Larga al fermé No, boludo, no En serio, de verdad Lo soñé, lo soñé Fue perfecto Fue perfecto Sí, me acuerdo Hola ¿Qué te pasó? ¿Por qué te disfrazaste de camionero? Porque no me maquillé Pero sácate eso No, no, no ¿Por qué no me maquillé? Sí, sí, sí No importa Quiero verte igual No, no, no No quiero comer Miren, estás así Estoy horrible Ay, horrible Y sí, horrorosa No sabes No tienes unos ojos azules ¿Por qué tan tan cojuro? Bueno, porque te tengo una sorpresa ¿Me tengo que tapar los ojos? Sí, te tienes que tapar los ojos A ver ¿Lista? Ya ¿Lista? ¡Ya está! ¿Eh? ¿Qué tal? Lo hice yo Te amo ¿Lista? Juanito, ¿qué está pasando con el rewey? Nadie dice nada No se escucha ¿Van a hacer algo? En eso estamos ¿Están ensayando? Sí Sí Yo te veo muy entusiasmado ¿Qué está pasando? Contanos Maritza ¿Qué te hizo ahora? Ah, qué sé yo Me mira raro Me mira raro así No, te estoy hablando en serio No, en serio Viene y me... Parece que me quiere decir algo No me dice nada No sé No, no te persigas ¿Por qué? No, no, no Pero es verdad Me viene, me mira Me mira raro Sí, raro Raro, como este Mirá raro Dale, Spielberg No puedas esperar mucho tiempo A los dinosaurios ¿Eh? ¿Por qué no te ocupás De encontrar tus hormonas masculinas? ¡No! ¿Qué harás encontrado? ¡Eh! Pará, pará, pará Lo voy a matar Tomátenla Tomátenla Salí de acá No te agité los dientes Te voy a agitar Se sigue siendo vivo Y lo voy a matar Mirá cómo se peina ¿Eh? Yo me voy al baño Vale, vamos Bueno, Pablo Vení Sentate un segundo Tengo que hablar con vos ¿De qué? De Sol Mirá La verdad Te quiero hablar Porque no quiero tener problemas Con una minita Me parece que me está tirando onda Pará, si Sol te tira onda A vos yo me hago mal No, no, no Pablo, te estoy hablando en serio Estuve hablando con ella Y me tiró un par de ¿Vos te estás escuchando? Sí, me está tirando onda Sol, ¿cómo te va a tirar onda a vos Sol? ¡Vá, qué joder! Feliz día ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece? Es el mejor despertar de mi vida Ah Qué bueno ¡No, pará! ¿Te volviste loco? Te vengo a devolver el beso que me diste anoche ¿Qué parte me entendiste? Francisco, yo tengo novio ¿De qué novio me estás hablando? Si me viniste y me diste un beso No, mira, Francisco La verdad que eso como excusa Realmente es muy mala, ¿eh? Laura ¿Vos viniste ayer a mi cuarto? Me diste un beso mientras estaba dormiendo ¿Qué crees? Soy tonto Mira, Francisco Mejor andas llamándote un médico Porque estás un poquito loco, me parece Hola ¡Loco! Te estaba buscando Te necesito Te necesito Me tenés que hacer un favor No, no puedo Ahora tengo que hacer algo Dale, dale, por favor Dale, por favor, por favor ¿Qué querés? Necesito que firmes a Pablo No, ¿para qué firmar a Pablo? Dale, dale, por favor, dale No seas así, lo firmas y listo Bueno, sí, yo lo haría Lo que pasa es que tengo dos problemas Ahora, dos ¿Qué? Uno, la historia O sea, tengo que saber qué pasa en el medio Si no, no sé qué filmar ¿Entendés? Bueno, está bien Te lo cuento, te lo cuento Pero no se lo digas a nadie porque te mato Pablo Le está diciendo a todos que curte conmigo Pero es mentira Ahora, ¿no? ¿Vos te das cuenta de cómo te interesa lo que dice Pablo? Algo, algo Me interesa algo Listo, entonces está todo más claro imposible Es una historia de amor lo que pasa acá Conté conmigo, sí, sí Vamos a hacerlo Bueno, ¿y el segundo problema cuál es? No, una tragedia El segundo problema es una tragedia Mirá cómo me dejaron la cámara Echa bolsa Y salí increíblemente caro a arreglar No te preocupes No te preocupes Yo te consigo Otra cámara Y te hago arreglar esta Mirá ¿Qué estaba buscando? Blas, ¿qué pasa? Perdón Heredia No, no, no Bueno, no hace falta No trates de usted Ni nada O sea, justamente quiero hablar eso O sea, me parece incoherente No tutearnos No hablarnos como nos hablamos antes ¿Entonces querés Volver a ser mi amigo? Claro Y como buenos amigos Quiero saber cómo estás Y quiero que me confirmes un rumor Un rumor ¿Qué rumor? Bueno, las malas lenguas dicen Que volviste con Manuel Hasta los profesores lo saben Sí De verdad La última vez que hablamos Me dijiste que no iba a su valor Nunca más con él Sí Lo que pasa es que Manuel Me mostró que Que salió con Ramina Para olvidarse de mí Pero él me amaba todavía Y me sigue amando Bueno, espero que no te equivoques No, no No me estoy equivocando Yo con Manuel estoy re bien Somos el uno para el otro Sí Mirá, como alguien mayor que vos Tengo que decirte Que el que engaña Una vez engaña siempre Pero Manuel no me engañó Pero salió con Ramina Ya, ya habíamos cortado Sí Mirá, cuando uno quiere de verdad No importa en el momento Que esté de la relación Blas, Manuel me ama Pase lo que pase Mirá, si te amara de verdad No No miraría a nadie más Mirá Pero igual no importa Te deseo lo mejor Y cualquier cosa que necesites Conta conmigo ¿Hace mucho que espera, alumno? No ¿Qué hago aquí? Bueno, lo mandé a citar Por el tema de la monografía Que tiene que hacer como castigo Bueno, sí, listo Ya casi está Ya casi la termino No, bueno, pero no sirve Pero ni cómo sabe Que no sirve Si todavía ni la vio Porque usted no solamente Fue castigado Sino también su amiguita A aventuras eróticas La tienen que hacer juntos No, bueno Que ella haga su monografía Yo volví a mí Y listo No, no, la tienen que hacer juntos Los dos Bueno, la anexo Aquí le pongo el nombre ¿Cuál es el problema? No, no, no es trampa Es un poco el sentido común Bueno, son órdenes Del señor Linoff Mire Uf, mire ¿Me mandó a llamar? Sí, sí, llegó justo Aguirre le va a explicar Lo que tiene que hacer Juntos Sentados Chicas, me entienden Encima me revienta Porque vino con esa onda De santitas Bueno, pará ¿Y vos qué hiciste? Ah, lo separé Lo hizo y le puse la cachetada Bien Está bien Se piensa violando Demasiado rápido Me parece Bueno, me lo pido Con tal de darte un besos En cualquier cosa Ay, sí Chicas, no saben Me sentí retonta En ese momento ¿Cómo tonta? Si te pides un desubicado Laura Laura, Laura ¿Sabés lo que tengo Para contar? Una noticia ¿Qué? ¿Qué? Escúchame Estoy de novia ¿Con quién? Con Francisco ¿Viste lo que? Lo que empezó siendo mentira Terminó siendo realidad Y no lo puedo hacer Lola, para de fantasear con eso Porque sabés que no es verdad No es una fantasía Laura Anoche fui a su cuarto ¿Para qué? Para decirle todo lo que lo amo Pero él me dio tiempo Y me miró con esos Ojitos hermosos que tiene Y medio dormido me besó ¿Qué pasa? Me quiero matar ¿Por qué no me dejan salir al recreo? No entiendo qué hago aquí Yo tampoco, ¿eh? Perdón, Romy No lo decía por ti Yo sí O te pensás que me gusta Estar acá con un extraño ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo que...? De que no me gusta nada Estar acá con vos A ver, Manuel Vos eras mi ídolo, ¿sabés? Y me defraudaste No entiendo por qué Sos tan distinto A la imagen Quedas arriba del escenario Mejor sigamos Con la monografía Mejor ¿Acaso es el diccionario? Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo Para los que dudan Y no eligen nada Los que tienen miedo Y puertas cerradas Para los ausentes Los sobrevivientes No, no, Romy No vuelvas a hacer eso ¿Ok? ¿Por qué no? No hay nadie, ¿eh? Sí, no importa No me parece bien que... Te pido disculpas Si te lastimé, ¿no? Pero... Nosotros ya no tenemos nada Ya cortamos Bueno, ya sé que ya cortamos Pero a mí todavía me gustás Me parece que... Tranzando de vez en cuando Está bueno, ¿no? No, yo no pienso lo mismo Ay, Manu No te entiendo A ver, ¿qué tiene de malo? Explícame ¿Cuál es el límite Entre lo bueno y lo malo? ¿Tanto drama Te vas a hacer por una trans? No, no Transar no está mal No es lo malo Lo... Lo que está mal Es hacer cosas Que puedan lastimar A otra persona Ese es para mí el límite ¿Entiendes? ¿Y entonces? Y entonces Sigamos con... Con la monografía Y tratemos de olvidar Todo esto, ¿sí? ¿Ya muestran todos los deportes Pero el rugby? Tiene esa unión Entre destreza física Y espíritu de equipo Que no tiene ni siquiera el fútbol Ya, a mí denme un caballo Y está todo bien Ahora no me des una pelota Porque no se juega Ni al fútbol Ni al rugby Ni al básquet No, no te preocupes Ya te conozco Ya me lo he demostrado Pero... Aprende, aprende Vamos, vamos Despacito, chaval ¿Qué quieres? Agárala, agárala, agárala ¿Pero qué haces, nena? Si estás ciega Comprate un bastón, ¿no? Sí, me voy a comprar uno Pero para partírtelo Por la cabeza Y otra bola Mola, chau, chau, chau Hola, Lola Hola Una preguntita Sí ¿Lo del beso o no? ¿Fue real? ¿O tiene una imagen? Oh, lo que fue real Bien, ¿qué me está diciendo? Bueno, no sé por qué Francisco ni te registró Eh... Mami, que estás envidiosa O sea, eso que si ruego No te digo volados No significa cambio Y me vaya a pasar lo mismo ¿Ok? Ay, sí, me encanta este lugar Mi amor, para montar Mi escuela de modelaje ¿Viste que te dije? Puedes empezar hoy mismo Porque tenemos toda la tarde libre Y ahora que te estás mirando Sí, tenés que levantar la colita Un poquito No, mamita Mis diutas están perfectamente firmes Igualito que los tuyos, mi amor Porque es así Como que un sello de fábrica Ay, mi cielo Te agradezco Que estés pendiente de mis proyectos No, no, no No empecemos con el acoso Porque te quedas sin taller Sin modelo, sin nada, ¿eh? Bueno, está bien Igual me encanta, mi amor Me encanta que estemos Llevándonos así también ¿Dónde pongo el cartel? ¿A ti qué te parece? ¿Lo pongo ahí en el medio del salón? Mamá, cortala O cuando la gente entra Cortala Me trajiste lo que te pedí de casa Sí, ahí está la camarita, mi amor Eso sí, me la devuelves a la tarde Porque tengo que filmar a las chicas Listo Bueno, así me arreglaré esta, por favor Mira, Marisita Misiela ¿Y de quién es esta cama? ¡Ciela! Ay, me dejó hablando sola Como las locas Me vio como una cosita Acá en la panza A ver, a Manuel Y a Romina otra vez juntos ¿Estaban haciendo algo Transando, algo Tocándose, mirándose raro ¿Algo? No Ajá Entonces, vos vas a seguir Desconfiando de Manuel Lo vas a volver a perder Como la otra vez Mía ¿Eh? No No, sí No terminé No terminé Vas a perder esta relación Por una pavada, Mía A ver, explícame A ver, ¿qué estaban haciendo Manuel y Romina En la sala de profesores? A ver, explícamelo Son alumnos de un colegio Bueno, explícamelo vos a mí ¿Vos lo amás a Manuel? Bueno, amar También quiere decir confiar Y decímelo más convencida Sí, lo amo Entonces, si sí lo amás Confías en él Sí Entonces, dejá de poner esa cara Y ponete las pilas, Mía Manuel, por favor ¿Puedes venir un poco? Ya me voy Ven, bienvenido Chao ¿Dónde estabas? Haciendo la monografía Con Romina ¿Vos ya la tenías hecha? ¿Te acordás? Sí, bueno Pero Blas me dijo Que tenía que hacerla con Romina Porque eran órdenes de un off ¿Y? ¿Cómo le fue? ¿Bien? No, no, muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Romina me besó No te pongas mal Si te lo digo Es porque confío En que vas a entender Y que vas a comprender ¿Entender qué? ¿Entender qué? A ver Explícame Que todavía te siguen pasando cosas con Romina Eso tengo que entender No, con la única que me pasan cosas Es contigo, mi vida Ella se zapó Pero bueno Ya aclaré las cosas Ya hablé con ella Y aunque me pongan 80 monografías Para hacer con Romina No me mueve ni un pelo Te lo juro ¿Y por qué me lo contaste? Porque no quiero que entre tú y yo Hayan secretos ¿Entiendes? Sí Gracias No tienes que agradecerme nada Cuando Cuando sentí que te había perdido para siempre Sufrí muchísimo Y ahora que te recuperé Voy a hacer lo que dijo Andrade Voy a cuidar nuestra relación No voy a permitir que nada Ni nadie se interfiera entre nosotros Yo también Voy a hacer lo mismo Chicos ¿La vieron a Francisco? El de cuarto Ah, listo No, no, no Francisco Uy, pará, pará ¿Me vas a pegar o me vas a dar un beso? Decime ¿Necesito testigo? Depende de tu histeriqueo, ¿viste? En serio Es muy importante Tenemos que hablar Vamos a ver Sí Mira Tenías razón Anoche hubo un beso Amor ¿Cuánto esperabas? No, no, no Pará Porque el beso no me lo diste a mí Lo diste a mi hermana ¿Qué? Sí, lo que escuchaste Anoche le diste un beso a Lola No, no Eso no puede ser ¿De dónde sacó eso? Sí, me lo dijo ella a mí Además está re contenta Porque cree que se pusieron de novios No, otra vez de nuevo No, por favor Pero cómo me voy a confundir así Pero no se puede hacer más nada Pero nada tenemos que ver Qué vamos a hacer No, qué vamos a hacer No, no Lo voy a hacer yo y ahora mismo Agradeceme Decime mi amor Te amo Sos la mejor novia del mundo Te hice la tarea de matemáticas Eh, pará, ¿no? El que soy de matemáticas acá No, no soy yo Sí Obvio, pero me esforcé Hice tu tarea Hice la mía Y lo hice para que tuvieras la tarde libre Y podieras ir a visitar a tu mamá Eh, no, no creo que vaya ¿Por qué? Sí, sí es lo que vos querías Te va a hacer bien Pero me dejas decidir eso a mí Mirá, yo solamente pongo en palabras Lo que vos querés hacer Pero no te animás a decir ¿Pero cómo podés saber algo Que ni siquiera yo sé? ¿Eh? Vos querés ir a ver a tu mamá Pero el mío te frena, ¿entendés? Ahora Lo que no entendés Es que si le escapás a la situación No ganás nada Cuanto antes la enfrentes mejor, ¿entendés? Sí, sí, sí Sí, tenés razón ¿Sabés qué? Yo necesito estar sola ahora Quiero pensar Quiero meditar todo ¿Eh? ¿Te vas? Sí ¿Qué haces? Ah, me siento Espero a que vos piensas Así puedo aprovechar Y mirarte esa cara linda ¿Qué tenés? Vos no entendés, ¿no? Quiero estar solo ¿Te podés ir? Chau Ay, pará Si necesitas algo No dudes en llamarme Vos sabés que yo estoy A tu plena disposición Estoy siempre para vos, ¿sí? Javi, pará Te amo ¡Qué pesada aquí, por Dios! Ah, bueno Ahora sí Hola Desde hoy que te quiero hablar Pero siempre tenés a tu novia al lado Pesada, eso es un poquito Pero podés venir igual, ¿eh? Aunque esté no hay problema No, no, no Vos viste con la cara de perro malo Que me mira cuando me acerco a vos No, tengo miedo que me guarda Este Yo no podría tener así una relación Como vos tenés con Lujano Están como muy pegados ¿No te sofocás un poquito? Eh, escuchame, ¿no? ¿Qué me querías decir vos? Ah, te quería contar Nada, que mi mamá quiere que aprenda a saltar Viste, por si viajó a Inglaterra ¿Vos tenés algún profesor de quitación Para recomendarme? Sí, sí Conozco un tal hermano Rainieri ¿Lo conocés? No No Bueno, después te acaso el teléfono Y lo llamas Bueno, gracias El bajón es que A mí no me gusta andar a caballo Y me tengo que bancar otro profesor más Como si no tuviera suficiente con los de acá Tengo una idea ¿No querés enseñarme vos? ¿Yo? Bueno, Martín Si no te quedás quieto Te voy a cortar una oreja Es que no puedo creer lo que le dije a Marisa Omar Me quiero matar ¿Y cómo fue que le dijiste hija? No sé Me salió sin pensar ¿Pero cómo fue? ¿Que la agarraste? Le dijiste que vos sos mi hija ¿Vos no escuchás cuando yo te hablo? Se lo dije como le podría haber dicho Linda ¿Alumna? Y bueno, entonces ¿qué problema te haces? ¿Cómo qué problema te haces? No le dije cualquier cosa Le dije hija Bueno, vos me querés volver loco ¿Te podés quedar quieto, por favor? Quedar quieto Ahora no sé cómo voy a hacer para volver al colegio Bueno, la verdad que no te reconozco Un tipo como vos Que siempre tuvo un consejo para todos Ahora mirá, pues parecés una criatura Porque no sé cómo zafar de esta metida de pata ¿No entendés? Sí, sí Parece que te olvidaste Todo lo que sabés de la vida Martín Pensá ¿Vos creés que una chica de esa edad Se va a acordar todo lo que le dice un viejo loco como vos? ¿Te parece? ¡Ay! ¡Animal! Y bueno, te dije que no te muevas No quiero Sí, hija No llores No llores ¡Roco! Te estaba buscando Mirá Mirá lo que te conseguí Por la tuya no te preocupes Porque corre todo por cuenta mía Está todo bien No, te va a salir un huevo eso No importa Es como un agradecimiento por el favorcito que me estás por hacer ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué sí? O sea, mínimo un touch de maquillaje para ir al taller de soña ¿No te parece? Bueno, pero yo no quiero ser modelo ¿Para qué voy a ir a ese taller? Ay, Vico Aunque no te dediques profesionalmente a eso A veces me bien Te enseñan a cuidar tu imagen A moverte Y a manejar toda tu sensualidad ¿En serio? Bueno, me parece que voy a vivir entonces Es la primera vez que hay que poner algo interesante en este colegio Así que hay que aprovecharlo Vamos a maquillaje Vamos ¿Para dónde vas? A cualquier lado No estoy de humor para que me traten mal Bueno, bien que perdóname Yo sé que estuve mal Lo que pasa es que estoy re nerviosa Porque Francho me dio menos bola con una estatua No sabés cómo te entiendo ¿Y qué vas a hacer? Nada, bueno Estuve pensando y ahora me di cuenta porque cero onda ¿Qué es de que te diste cuenta? Que quién lo quiere ir a shows en el colegio, ¿entendés? ¿Por qué me mirás así? No te enojes, ¿no? Pero en vez de preguntarte y contestarte sola ¿Por qué no vas y le preguntas a ver lo que en realidad pasó? No tengo que preguntarle nada porque ya sé Ya sé No, no sabés, te lo imaginás Y encima, te imaginás todas las cosas como vos querés que sea Eh, ven acá Blanquita, no me quiero pelear con vos Así que te prometo que la próxima vez que Francho no me dé bola Le voy a ir a preguntar Lola, Lola, por fin te encuentro ¿Sí, qué? ¿Podemos hablar? Sí A las horas El dedito de todo rojo, ¿no? Sí, sí, déjame a mí que me ocupe de todo yo Bueno Por el dedo Octavio ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, espíritu? ¿Algún nuevo problema? Ahora, si me cayeron, le pasó una bomba lo que cayó acá Es que le quería agradecer ¿En qué? Por el aguante de ayer Ah, bueno, me alegro ¿Y tu mamá está mejor? Nunca va a estar mejor, ya no va a estar mejor Pero bueno, está con la cabeza en otra cosa, así que estoy bien Bueno, me alegro el doble Pero igual yo le quería hacer una preguntita ¿Por qué ayer usted me dijo hija? Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Y te dije hija porque es una manera de decir, ¿no? Lo que pasa es que yo viajé mucho Y se me fueron pegando los diferentes modismos de... Gracias, Marisa De diferentes lugares, ¿no? Ah Si te molestó, disculpame Lo que pasa es que yo llegué hace poco Y entonces me tengo que poner a tono con las nuevas expresiones ¿Y dónde estuvo? En Centroamérica ¡Qué culpado! ¿Y qué hacía allá? Allá, la verdad, lo que podía Me la rebuscaba haciendo y vendiendo artesanías ¿A qué no daba clases? ¿Eh? ¿Me daba profesor? Eh, en realidad... ¿Vos te creíste lo del chiste? Claro, en realidad las artesanías era un chiste ¿Sono verdadero? Bueno, sí, como te dije hace un rato Me tengo que poner en onda Ya ni los chistes me salen bien Este... Era profesor en la Universidad de Cusco En Perú Estaba acá sin ellos, yo también estuve en Perú ¡Hice el camino del Inca! ¿En serio? Sí, me encantó, me encantó ese lugar A mí me fascina el valle El valle del silencio ¡Me encantó! ¿Y cómo te bancaste los cinco días de caminata? Bueno, yo le cuento En realidad, en realidad, ya el segundo día me dolié Un poco las patas, no va a mirar, ¿no? ¡Mira qué rito! ¡Pará ahí, pará! ¡Mirá lo que es eso! ¡Au! ¡Ocho puntos le doy! ¡Ocho puntos se me arraste! ¡Cien puntos! Yo te digo, le doy toda la vida ¡Pero no tengo con qué! ¡Ah, vale! Escuchame, esta mina te dice hola ¡Mirante el comunio! ¡Así pum para nada! ¡Mirá lo que es espectacular! ¿Sabés cómo te levantás? ¡Pero sí! ¡Mirá, a ver! ¿Color preferido? Violeta Violeta ¡No! ¡El mío es el marrón! ¡Entregar marrón! ¡Entregar marrón! ¡No! ¡No, no, no, no! Tranquilo ¿Animal preferido? ¡El burro! ¡No! ¡Ah, por las orejas debe ser! ¡Ah! A ver Fijate si tiene el número de teléfono Baja, dale ¿Vas abajo? ¿Ahí está? Ahí está Anotá, dale Llámale, llámale, llámale ¡Qué largo número! Dale, no ¡Párale! Empiezo a mirar ¡Hola! ¿Valeria? ¿Qué tal? Habla Pablo ¿Cómo? Bien Yo saqué el número de internet Sí Me gustaría conocerte No sé si podés Sí, yo tengo dos amigos más Que te queríamos mostrar Unas cositas que te van a interesar Si querés No, por teléfono no te puedo decir No, pero nos podemos encontrar ¡Qué jeropas que son! Y lo que habrá inventado de mí Este enfermo Ya va a ver, ya va a ver ¿Me vas a decir una vez por todas Cuando estar peleando? No, no, no Es una sorpresa Luján Yo voy al gimnasio hace dos años Pablo, Pablo Tengo calor con vos Estoy ocupado Bueno, ahí es importante Sobre el centro de estudiantes ¿Es grave? Sí, pará Es grave, es grave Cuando podamos Pará, pará Te paso con un amigo oído Pará, ¿eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Vení Hola ¿Cómo estás? Bueno, Fran, ahora estamos solos Decime, ¿qué querés? Dale Lola, lo que pasó ayer anoche No pasó de verdad Ay, vos también te crees que es un sueño No, sí Pero es verdad Y hay que mentirlo No, no fue verdad Para que me ayudaras a encontrar Sí, por favor Sí ¿Las regalaste a tu mujer? No, no Yo no soy casado No soy casado Ah, no No, no es de chusma que te lo pregunte Pero seguramente vivirás en pareja No Soy Solo Ah Solo Sí, claro Me baño solo Sí, yo también No me digas Sí No será posible Ahora resulta que tenemos que presentarnos en el intercolegial para competir en rugby ¿Y cuál es el problema? El problema es que tenemos que ganar El problema es que tenemos un muy mal equipo Y el problema es que odio los intercolegiales Discúlpeme Dunof No se haga el problema Yo Yo creo que el colegio en este caso No debería presentarse Claro O es obligación presentarse Dígame la verdad Dunof Nunca Jamás En la historia de la institución Se ha rehusado el combate Debemos combatir y ganar O acaso el señor Echamendi Que es tan amigo suyo No le dijo que este año Vamos a poner especial énfasis en el aspecto deportivo En realidad con el señor Echamendi Hablamos muy poco del colegio Cuando nos encontramos aprovechamos para hablar de temas personales Ah, me entiendes Personales, me entiendes Sí, sí Y tú dígame, ya que lo conoce tanto Él tiene muchos amigos No, no muchos No muchos Digamos, los suficientes Los suficientes, sí Por ejemplo, el señor Sergio Bustamán ¿Quién? ¿Quién? Gloria Sí ¿No te dije que vayas a buscar al entrenador del equipo de rugby? No, no No me dijo nada Tenemos que participar en un intercolegial de rugby Estamos apurados Se cae de maduro Que tenés que ir a buscar al entrenador Por favor Sí, señor El único que se cae de maduro es el Cada año Más amargo Por favor, Gloria Para hoy La verdad es que estoy re asombrada por lo de tu hermana y Francisco Porque algo de esto yo me imaginaba Como dice mi mamá Piensa mal y acertarás ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien Hubiese pensado que si te enterabas algo así No sé, ibas a estar con un ataque y te ibas a romper todo Bueno, ya ves que no Ay, Pili, ¿qué hacemos entonces? Ay, Pili, ¿qué hacemos entonces? Yo no decido, decidimos todas Chicas ¿Qué marco hacia mi profesor de Salta? Ay, qué bueno ¿No te das cuenta que estamos organizando algo mucho más importante, nena? Bueno, ¿qué pasa? ¿Viste el taller de Soñarrey? Sí El que está dando Lo que pasa es que todos queremos ir al taller de Soñarrey Pero mi a ver con Zorupito, pues no sabemos qué hacer No importa, chicas, quién vayan Nosotras tenemos que ir Es más, yo ya me anoté ¿Qué? Nos tendrías que haber avisado, Fernanda Para algo somos un grupo ¿O no? Las cosas se deciden entre todas Bueno, perdoná No, pensé que era para tanto Sí, sí es para tanto Chicas, ese taller Es una porquería No podemos ir Miren, un curso de modelos es algo muy serio Se lo digo yo Que soy una modelo de verdad Pero yo quería ir Yo también No nos podemos quemar así, por Dios Bueno, ok Entonces no me ninguno y punto No, no tengo ninguna duda Los pilares del equipo serían Francisco Blanco y Manuel Aguirre ¿Aguirre? Sí Francisco está mucho mejor físicamente Pero Manuel, con un buen entrenamiento Realmente puede llegar a ser bastante buena Ese muchacho Yo nunca lo vi entusiasmado por el deporte Sí, el rugby no le interesa Por eso no está en el equipo Es una lástima, ¿no? Sí Perdón, pero si el colegio tiene que presentarse Y hacer un buen papel Para mí no hay que contemplar En los caprichos de los alumnos Aguirre tiene que estar sí o sí Tiene razón, Heredia El Elite Weight School Debe descollar en el rugby Como lo hace en las otras áreas Es verdad Para eso sería necesario Triplicar los entrenamientos Bueno, muy bien Manos a la obra No es que a ti me esfuerzo Profesor, adelante Es que se me complica, Dorof Realmente tengo todos los horarios ocupados Yo no puedo tomar más horas Bueno, yo le tengo una solución Traiga a un entrenador Y compartan el cargo Si me permite Yo puedo cubrir esas horas Sí Aparte, bueno Fui capitán en el equipo en el colegio Y aparte como coordinador de deportes Creo que es mi obligación ¿Quién es mi aprobación, Heredia? Eso sí A prueba, ¿eh? Bueno, quédese tranquilo No se va a arrepentir Voy a sacar muy buenos esos dos Especialmente a Irre Muy buena de gata Día al tener eso Sí, yo te voy a llenar ¿Cinaste la planilla? Me falta poquito ¿Sí? ¿Más la prefería? ¿A quién pusiste vos? ¿Cómo a quién puse? Obvio, Kate Moss Ay, Vico, por favor Ay, Vico, por favor Esa es cualidad Ay, a ver ¿A vos quién pusiste? A Cindy Carver Ay, please Es típica esa Ay, por favor Vico, ¿qué es? Sí, no sabés nada ¿Te diste cuenta, Vico? Que últimamente estamos en una etapa de profundas diferencias A vos no te gusta nada el tema de Rocco y a mí me parece excelente Bueno, sí, pero las dos coincidimos que ese chico es insoportable, ¿o no? Sí Sí, tenés Rosa Sí, en eso sí Vico Teléfono para vos Gracias, Gloria ¿Hola? Roxana Roxana, ¿qué pasa? Pará un poco, no te entiendo Necesito hablar con vos, Vico Nos podemos ver, por favor Haceme ¿Vos estabas hablando con mi hija? ¿Vos estabas hablando con mi hija? Víctor, déjame pasar ¿Cómo te atreviste a hablar con mi hija? ¿Para qué la llamaste? Aplicame, a ver Para invitarla a comer Me estás mintiendo, me estás mintiendo ¿Cómo invitarla a comer? ¿Para qué la llamaste? ¿Para qué la llamaste? ¿Pero que no? ¿Vos la llamaste para decirle que yo te pego? ¿Vos la llamaste para decirle que yo te pego? ¿Eh? Mentirosa ¡No me mientas, carajo, eh! Me sigue dando ocupado, mía Bueno, pero por lo menos te dijo algo No, no me dijo nada, pero... No sé, sonaba como que si estuviese pasando algo raro Bueno, no, no, no te preocupes Seguro que te quería decir una pavada, como siempre En serio, no te preocupes Sí, puede ser Igual, más tarde voy a llamar de vuelta Para ver qué me quería decir, ¿no? Acá está bien Al fin, medio colegio nos recorrimos ¿Qué pasa? Bueno, es que no quiero que todos sepan Qué le pasa a la copresidenta ¿Y qué te pasa? No aguanto más ¿Qué? ¿Por el taller? ¿Por la pelea? No, 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 no Es por lo que siento por vos Que no me deja hacer otra cosa ¿Qué? ¿Qué me estás declarando? No exactamente No, para, para, yo no soy nada ¿Vos me estás tirando onda? ¿Qué te pasa? No, digamos que no estoy enamorada Pero quiero pasar una noche con vos ¿Qué? ¿Es una joda? No, todas las chicas dicen que sos el amante perfecto Y yo no me quiero quedar con la duda Bueno, no es tan así tampoco Dale, no seas modesto, Pablito Quiero ser una más de esas chicas Vos, pará, pará, me presionás, no puedo así Dale, estoy segura que vas a superar mis expectativas Pero, pará, vos no me bancás No, yo no banco al Pablo Taradito Quiero que saques la bomba sexy que hay en vos Pará, no, no, no puedo Somos compañeros, ¿qué es esto? ¿Pienso qué importa? Sí importa, por la copresidencia Donde se come no se caga, además Pablo ¿Me estás rechazando? Sí ¿Pablo Bustamante, el macho del colegio, está rugando conmigo? Sí, bueno, no quiero curtir con vos, nada más, es eso ¿Tan fea te parezco? No, no, vos sos linda ¿Entonces? ¿Quién? No es por vos Es por mí ¿Quieres salvarte al poco tiempo y no se puede sin algún riesgo? Deja girar a tu cabeza No la detengas, tiene algún riesgo Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa No te preocupes, que nosotros te vamos a nombrar cada vez que cantamos el tema Vas a figurar como autor y todo No, 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 o sea, ni llegaste en nombrarme y ni sueñe en cantar mi canción, ¿ok? Pero Rocco, ¿entendés que vas a salir en la tele? ¡En la tele! Te vas a escuchar por la radio y van a, van a, las chicas, tu nombre, no sabés Rocco, Rocco, Rolindo No entiendes que no No entiendes que la música para mí pasa por otro lado, ¿me entendés? O sea, es pasión para mí la música y esa pasión no se vende ¿Eh? Y mis canciones no las canta nadie ¿Ok? ¡Vas! ¿Qué no te casas? ¡Vas! 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 ¿Por qué me hiciste esto, nena? ¿Por qué? Para que no sigas jodiendo diciendo que curtís conmigo ¿Pero qué estás diciendo? ¡Yo no dije nada! ¡Vas! 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 Usted esta tarde entrena rugby ¿Pero por qué? Si la planilla dice que recién mañana tenemos entrenamiento El equipo, usted está como demasiado atrasado Así que vamos a tener que entrenar horas extras ¡Oh! Tengo la solución Blas no te va a obligar a hacer más lo que no te gusta Tomá ¿Esto? Abrilo ¿Pero te volviste loca? Yo sé que me sarpeé un poco Perdóname No, no tengo con qué perdonarte Es una confusión Una confusión la tiene cualquiera Qué bueno, no pensé que lo ibas a tomar tan bien ¿Viste? Además no quiero que te quedes con una imagen equivocada de mí Pará, pará ¿Y por qué cerrás la puerta con llave? Bueno, para que estemos los dos solos, tranquilos Para terminar la segunda parte de tu película Vale, no jodas, no jodas No, no, no estoy jodiendo No estoy jodiendo Ahora vas a tener el verdadero final Pablo, dale Porque empiezo a gritar No me jodas No importa Hey, hey Me jodas ¡Gracias! ¡Gracias! Me jodas